El tema del día de hoy y este es el tema que me quiero enfocar se llama más que una preferencia necesitamos unidad Más que una preferencia necesitamos unidad yo creo que cada generación Dios está haciendo algo impresionante Mi hermano, mi amiga, amigo Dios se está moviendo en cada generación En cada generación Dios está levantando grupos de personas para hacer un movimiento Y muchas veces lamentablemente las generaciones nos hemos salido dentro de la voluntad de Dios Por intentar hacer nuestras propias preferencias dentro de la iglesia Nuestras propias preferencias de cómo hacer las cosas Si tú conoces los fariseos cuando hablamos de ellos los fariseos realmente no empezaron de una manera en la cual Como muchos los vemos de que hay fariseos el decir fariseo era como decirle a alguien hipócrita Pero los fariseos no empezaron así Los fariseos de cierta manera fueron también un movimiento de personas que empezaron a crear una cultura devota a Dios ¿Por qué? Porque oraban intensamente, leían la Biblia, las escrituras, memorizaban las escrituras, permanecían en ayuno Hacían todo lo que en una devoción a Dios pero lamentablemente perdieron el punto dentro de todo esto que era la relación con nuestro Dios Por intentar poner sus preferencias, por intentar mantener las cosas que para ellos estaban protegiendo Y que decían que era lo mejor que necesitábamos dentro de la humanidad para poder conectarnos con nuestro Dios Sin saber que nuestro Dios lo que anhela es una relación con nosotros Como resultado lejos de ser parte fallaron de ser parte del movimiento más grande de la historia Aquellos que estaban tan devotos con Dios pasaron de ver el movimiento más grande que se presentó Enfrente de ellos el mismo Jesús, el Mesías, el llamado, el ungido de Dios Lo dejaron pasar por intentar mantenerse dentro de sus preferencias Yo no sé tú pero yo no quiero ser de esos La pregunta del día de hoy es ¿Qué pasaría si estuviéramos pasando desapercibidos el movimiento de Dios Por estarnos enfocando en las cosas equivocadas dentro de su iglesia? ¿Qué pasaría si estuviéramos también de la misma manera como esos fariseos Pasando completamente desapercibido lo que Dios está haciendo el día de hoy en la tierra? El apóstol Pedro, si tú lo conoces el apóstol Pedro Yo creo que muchos conocemos a Pedro como alguien impulsivo Alguien que a lo mejor no era tan bueno para hablar Alguien que Jesús le decía yo estaré contigo hasta el fin del mundo Y negó a Jesús tres veces antes de ir a la cruz El apóstol Pedro, Dios confronta la vida del apóstol Pedro acerca de varias de estas preferencias Y el pasaje que quiero estudiar con ustedes el día de hoy es un pasaje que yo amo dentro de la Biblia Hay pasajes que me gustan que digo esto está interesante Como el de la semana pasada, ¿se acuerdan de la semana pasada de la ley? Ese estaba impresionante, si no lo sabes chécalo La semana pasada hablé acerca de un pasaje específico de la ley Que es raro que pongamos a cuentas todo el tiempo Pero regresando a lo que es Pedro Yo quiero hablar acerca de un pasaje que a lo mejor tú has leído Y que te sorprende y que muchas veces no lo hemos entendido Tal vez el significado detrás de esto En este pasaje que quiero leerte está Pedro, Juan y Jacobo Y suben a la montaña a orar con Jesús Esto es después de que ya habían visto varios milagros de Jesús Esto es después de que Jesús ya les había dicho que iba a morir en la cruz Entonces ya tenían en mente quién era este Jesús Ya tenían en mente más o menos de ver una perspectiva de lo que él había hecho Pero ahora se refleja a ellos de una manera completamente diferente Y todo lo que Jesús les está diciendo se vuelve realidad en un segundo Lucas 9 del 28 al 36 Hablando un mensaje donde tú lees en tu palabra acerca de la transfiguración de Jesús Dice que después de que Jesús les había dicho que iba a morir en la cruz Unos ocho días después de decir esto Jesús acompañado de Pedro, Juan y Jacobo Subió a una montaña a orar Mientras oraba su rostro se transformó Y su ropa se tomó blanca y radiante Y aparecieron dos personajes Moisés y Elías Que conversaban con Jesús Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús El que estaba por llevar a cabo en Jerusalén Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño Pero cuando se desapabilaron Vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él Mientras estos se apartaban de Jesús Pedro sin saber lo que estaba diciendo propuso Maestro Que bien que estemos aquí Podemos levantar tres albergues Uno para ti, otro para Moisés Y otro más para Elías Estaban hablando todavía cuando apareció una nube Que los envolvió Estaba todavía hablando Pedro Y que difícil es que cuando todavía estás hablando Y el mismo Dios habla arriba de ti O sea te para De modo que se asustaron Entonces salió de la nube una voz que dijo Este es mi hijo Mi escogido Escúchenlo Después de oír la voz Jesús quedó solo Di conmigo solo Jesús quedó solo Los discípulos guardaron esto en secreto Y por algún tiempo nadie contaron nada De lo que habían visto Esta es una de las historias Más gloriosas, increíbles Dentro del Nuevo Testamento Donde Jesús se revela en toda su gloria Aquellos discípulos que tuvieron la primera línea Enfrente de ver aquellas figuras Aquellas rockstars de la Biblia Donde está Moisés Donde está Elías Donde está Jesús Y algo que me sorprende Es lo que pasa dentro de esto Ese Jesús transfigurado Aún más con estos dos profetas Que representaba cada uno Moisés la ley Elías que representaba los milagros Y el poder de Dios En esta época si tú le preguntaras a alguien Quienes son los profetas más importantes Sin duda cada una de las personas En esa región te dirían Moisés y Elías Pero que pasa en ese instante Cuando tienen esa fila La primer fila dentro de ver Todo lo que está pasando Pedro le pregunta algo a Jesús Y le dice Jesús Vamos a poner tres albergues Vamos a poner tres albergues Uno para ti Uno para Moisés Y uno para Elías Y automáticamente Cuando Él está hablando El Padre Celestial Lo reprende Y empieza a hablar arriba de Él Y le dice Ey Este Es mi Hijo amado Escúchenlo A Él Y al momento que Él dice esto La Palabra de Dios Dice que Jesús Automáticamente Se encuentra nuevamente Solo Ya no estaba ni Moisés Ya no estaba ni Elías Era solamente Jesús Será que nuestro Dios Nos está queriendo decir algo A través de esto Será que ni siquiera La ley se paró Enfrente de Él Será que ni siquiera Los milagros de alguien más Se pararon enfrente de Él Será que nuestro Dios Nos dice Solo Jesús Solo Jesús Pero muchas veces Pasamos desapercibido esto Porque queremos hacer Lo que Pedro Automáticamente quería hacer Quería levantar albergues Quería levantar un tributo Una alabanza Para aquellos que estaban Junto con Jesús Decía levantemos un albergue Adoremos Lo que está pasando aquí Y el Padre dice Ah Pedro Tienes que cambiar Tu manera de pensar Porque ya no se trata Más de la ley Ya no se trata Solamente del milagro Que alguien más hizo Se trata de Jesús Se trata de Jesús Y esto es lo que está pasando En este pasaje Porque si tú conoces La historia Después de que muchos Empezaron a seguir A convertirse Al Evangelio En el Nuevo Testamento En el Libro de los Hechos Muchos de los creyentes Al inicio Decían que Querían seguir A este Dios Pero sin dejar De sus costumbres Del judaísmo Y querían que más personas Que al momento Que empezaran a seguir Dentro de esta fe Hicieran lo mismo Que cada uno de ellos Hey primero Si quieres seguir a Jesús Tienes que hacer Lo que la ley de Moisés Nos dice Y si tú sabes En la ley de Moisés Los hombres Tienen que circuncindarse Imagínate que Tienes que circuncindar A todos los hombres El día de hoy Yo creo que cambiaría El aspecto De convertirse A cada persona Que tengo que hacer ¿Qué? Si si quieres ser parte Dentro de la iglesia Pues No, no brother No, no estamos ¿Te imaginas? Yo creo que Cada uno de esas personas Cada vez que se acercaban A la iglesia y llegaban Oye me encanta Lo que están diciendo De Jesús Está increíble Murió por mis pecados Yo lo siento aquí En mi corazón Excelente Ahora solamente Tienes que seguir La ley de Moisés Ya estás A ver déjame ver No todavía no Pásale para que Imagínate Y a cada uno Les daban una remodelada A cada uno Los que iban entrando O sea no se podía No se podía Tal vez Dios Simplemente les estaba Diciendo al apóstol Pedro Que no levantara Albergues para nadie más Que no empezara A tener Ninguna enfermedad Religiosa transmitible Que sus prioridades Estuvieran exactamente Donde deberían estar No en una ley No en los milagros De alguien más Pero en Jesús El problema aquí Es que yo creo Que aún hay cristianos Que siguen levantando Albergues Preferencias A cada uno De las cosas Que más les gusta Vivir dentro De una iglesia Nos encanta Levantar albergues Nos encanta Tener la preferencia Que nosotros queremos Dentro de una iglesia Porque si la iglesia No llena esa preferencia Entonces no es bíblica Entonces no está Llenando lo que yo quiero Lo que yo deseo Lo que yo quiero ser parte Y Jesús Se refleja en este pasaje Como la autoridad mayor Dentro de la iglesia Diciendo No se trata De tu preferencia No se trata De tu ley No se trata De los milagros O la persona Que está hablando En un escenario Se trata Solo de Jesús Es lo que está Representando aquí Tenemos tantas iglesias En nuestro país Por si tú no lo sabes Tantas iglesias En México Y aún así En México Tenemos el crecimiento De cristiandad Más lento De toda Latinoamérica Y todo por una falta De unidad Dentro de las iglesias Si tú vieras El movimiento de Dios Que está pasando En muchas otras regiones De Latinoamérica Tú ves En Colombia Como hay iglesias Hasta de 40 mil personas Y más Volteas a ver A Guatemala Y hay iglesias De 40 mil personas Y más Volteas a ver A Argentina A Perú Y a cada uno De los países Sudamericanos Y aún así En México No podemos ponernos De acuerdo Simplemente En qué estilo De iglesia Tenemos que tener Será que muchos De nosotros Estamos pasando Desapercibido Al Mesías Que el día de hoy Está hablando A su iglesia Decirte Levántate Porque la iglesia Del día de hoy Necesitamos nuevamente Unirnos Hay cosas que están pasando Mi hermano Dentro de la iglesia Que muchos de nosotros Ni siquiera nos estamos Dando cuenta Pero que el día de hoy Necesitamos una voz Unida Dentro de la iglesia Si supieras Que más de 50% De las iglesias En México En este año pasado No agregaron Ni un solo Nuevo creyente Ni un solo Nuevo creyente Y aún Algunas iglesias Están creciendo Solamente El 2.2% De las iglesias Están creciendo Debido a transferencia Porque voy mejor A esa iglesia Porque me ofrece La actualización Del evangelio El 2.0 Entonces mejor Voy a esa iglesia Por transferencia Vivimos en la iglesia Vivimos en uno De los tiempos En que la mayoría De los congregantes No se sienten Satisfechos Dentro de sus propias Dentro de sus propias iglesias Cuando los países Como China O India Ellos ni siquiera Están buscando El formato Lo único que necesitan Es que exista Una iglesia No importa Quien venga No importa Lo que queremos Es adorar No importa Si es con guitarra Con piano Con batería No importa Lo que queremos Es adorar Más sin embargo Nos enfocamos Todo el tiempo En el aspecto De nuestra propia preferencia Y dejamos pasar El mismo movimiento Del evangelio Y todo por el aspecto De nuestras preferencias Tradiciones Costumbres Nos desunen Seguimos levantando Albergues En lugares Equivocados En alcance Me encanta Que podemos ser Parte de la unidad Del cuerpo En Cristo Si no somos La iglesia Perfecta Para nada Pero nos encanta Ser del tipo De iglesia Que nos unimos Al movimiento De Dios Dios hace Grandes promesas Aquellos que viven Dentro de la unidad Salmos 133 Uno dice Mirad cuan bueno Y cuan delicioso Es habitar Los hermanos Juntos En armonía Si tan solo Como seguidores De Cristo Pudiéramos unirnos Si tan solo Como pueblo En Cristo Nos pudiéramos Unir No por el nombre De una iglesia No por la denominación Pero por hacer Su misión Para transformar A nuestra nación Cambiaríamos todo Porque su palabra Dice Si mi pueblo Se humillara No si los que están afuera No, no, no Si mi pueblo Se humillara Yo sanaría Esta tierra Yo no sé tú Pero yo veo Un México Que necesita Ser sanado Yo veo Un México Que necesita La unidad De la iglesia Movernos Transformarnos Nuevamente Crear Una sola voz Que si realmente Nos volviéramos Una voz Cambiaríamos A toda la nación Por su misión Yo quiero ser Parte de eso Mis hermanos Ya no necesitamos Transferencia De personas Necesitamos Seguir agregando No solamente Porque es nuestra Causa Pero porque es Su causa Su misión Su misión Es buscar Y salvar Al que se había perdido Lucas 19 10 Esa es su misión Estamos apegados A su misión O a nuestra preferencia Estamos apegados A la unidad De la iglesia O nuestras propias Convicciones Necesitamos unidad No solo preferencia Si supieras Que es en la unidad Que hay poder Dentro de la iglesia Mateo 18 18 al 20 Dice les aseguro Que todo lo que ustedes Aten en la tierra Quedará atado en el cielo Y todo lo que desaten En la tierra Quedará desatado En el cielo Además les digo Si dos de ustedes Unidos En la tierra Se ponen de acuerdo Sobre cualquier cosa Que pidan Les será concedido Por mi Padre Que está en el cielo Porque donde están Dos o tres Reunidos En mi nombre Ahí estoy En medio de ellos Iglesia Necesitamos La unidad Para ver el poder De Dios Transformando Nuestra nación Necesitamos La unidad Hace tiempo Mi esposa y yo Tuvimos un viaje Misionero Donde venimos aquí Específicamente A Monterrey A una de las zonas En las cuales Más pobres Dentro de la área Metropolitana Allá En las afueras De Escobedo Donde trajimos Un grupo De americanos A construir Varias casas A evangelizar A dar despensas Y al finalizar De esa semana Que estuvimos Toda la semana Distribuyendo despensas Y ayudando A esa comunidad Tuvimos la oportunidad De encontrarnos Con alguien Que había perdido La vista Y varios De mi equipo Me habían dicho Isaac queremos ir A orar por alguien Para que Dios Restaure su vista Y si tú sabes Y conoces un poquito Esta historia Yo la he compartido Anteriormente Tú sabes lo que pasó Ese día Yo ni siquiera Quería ir Porque decías Chale O sea esto Estamos hablando Ya de milagros Estilo Biblia O sea vamos a ir A orar por alguien Y ahora sí Y me acuerdo A acercarme Y estar ahí Con ellos Y una de ellas Me dijo Vamos a orar Yo bueno Y al ver a la persona Que estaba ciega El Espíritu Santo Me dice Sabes que pone El lodo en los ojos Y dije chale Esto ya se volvió Ahora sí bíblico No, no, no Señor yo solamente Oro por dolores De cabeza Que te vaya bien En la escuela O sea no, no, no Y en ese momento Cuando ponemos El lodo en sus ojos Hay un espíritu De unidad En medio De todas las personas Del equipo Que estábamos ahí Porque donde están Dos o tres reunidos Creyendo Lo recibiremos Y fue en ese mismo instante Donde creyendo Unidos No fue solamente El milagro de uno Creyendo unidos Vimos el poder Del Espíritu Santo Reflejado Al momento que yo le dije A esta persona Abre los ojos Y al momento De abrir los ojos Pudimos ver El color de sus ojos Rehabilitándose Cada uno De las texturas Dentro de su ojo Rehabilitándose Volteándonos a ver Y dice Puedo ver Todo por el poder De la unidad En el Espíritu Santo Será que Muchos de nosotros No estamos Utilizando este poder Será que Todo el tiempo Por nuestras preferencias Por nuestras tradiciones Por nuestras costumbres Estamos limitando El poder Y el movimiento Del Espíritu Santo Así mismo Como cuando Pedro estaba En frente de Jesús De Moisés Y de Elías Y él específicamente Ponía un altar Para ellos Cuando el Padre Le dice ¡Ey! No se trata Ni de la ley Ni de las cosas Es que alguien más Haya hecho No se trata De tus costumbres Tradiciones Preferencias Se trata Solo de Jesús Solo de Jesús Será que hemos pasado Desapercibido eso Que el gozo De estar En la unidad Filipenses 2 2 dice Haced completo Mi gozo Siendo del mismo sentir Conversando El mismo amor Unidos En el Espíritu Dedicados A un mismo Propósito Porque hay tanta División Dentro de la iglesia Porque todo el tiempo Estamos buscando Nuestra preferencia Porque hay tantos Cristianos Criticando A otros Tirando Solamente Levantando Ellos mismos Sus propios Albergues Mateos 3 25 Dice Si una familia Está dividida Contra sí misma Esa familia No puede Mantenerse En pie Por lo mismo Es que hemos Dejado pasar Muchas veces El movimiento De Dios En nuestra propia Generación Yo no sé tú Pero yo no quiero Ser de aquellos Que deja pasar El movimiento De Dios Yo quiero ser De aquellos Que al momento Que Dios Nos dice No se trata Solamente de Elías No se trata Solamente de Moisés Se trata de Jesús Pueda decirle Si Dios Si Dios Porque hay tantos De nosotros Que seguimos Levantando albergues A otras preferencias Me encanta porque El pastor Rick Warren Habló en uno De sus libros Tan famosos Una iglesia Con propósito Acerca de cinco Énfasis Dentro de la iglesia Cinco propósitos Que cada iglesia Tiene que tener Ahora puede haber Muchísimos más Pero él se enfocó Exactamente en cinco Propósitos El primer propósito Que él se enfoca Es el evangelismo Iglesias que les encanta Movilizar Salir todo el tiempo De estas cuatro paredes Y que les gusta Ir puerta a puerta Hacer campañas Les gusta estar Todo el tiempo Evangelizando La siguiente es La hermandad Iglesias que todo el tiempo Les gusta Pues tener convivencia Entre ellos No vamos a hacer Una fiesta Vamos a hacer Un convivio Vamos a hacer Una reunión La hermandad La tercera es El discipulado Aquellas iglesias Que les encanta Tener clases Para seguir levantando Conocimiento La relación Entre Dios Y ellos Y que la iglesia Sepa más Dentro del discipulado La cuarta La cuarta es El servicio Aquellas iglesias Que les encanta Servir Aquellas iglesias Que les gusta Salir a pintar Que les gusta Visitar Otras colonias Que les gusta Servir a otros El servicio Y la última Es la alabanza El tipo de alabanza Que para otras iglesias Ha sido Lo más que les encanta No que la alabanza Sea todo Que se escuche bien Que tengamos CDs de alabanza Que tengamos Nuevamente La revelación De Dios A través De su palabra Y esa música Estos pueden Llegar a convertirse Lamentablemente Dentro de la iglesia En albergues Cada uno De ellos Evangelismo Hermandad Disipulado Servicio Y alabanza A estos Albergues Me encanta Porque mi pastor Dentro de su libro Le llaman Pet Que pet En español Es como decirle Mascota Y dices ¿Por qué? ¿Por qué mascota? Yo les llamo Preferencia Animal Ay pastor Pero se oye tan mal Pero es que puede ser Algo mal Preferencia Animal ¿Por qué? Porque muchas veces El animal Es difícil de domar Muchas veces El animal Necesita que alguien Le ponga una cadena Y hay algunos Que automáticamente Cuando hay cambio Dentro de sus preferencias Se desata El animal De la preferencia Automáticamente Párate Párate Tranquilo Sabemos que debemos Balancearlos Dentro de la iglesia Todas estas Tenemos que balancearlo Pero cada uno De nosotros La balanza Puede variar De lado a lado Y te voy a ser sincero En varias Diferentes tiempos De mi vida La balanza Ha ido para otros lados A mi me encantaba Cuando estábamos En los Estados Unidos La iglesia de nosotros Le encantaba La alabanza Y eso era lo que A mi me llenaba Así 10 canciones De alabanza Y estaba ahí Eso era lo que A mi me llenaba Y en diferentes épocas De mi vida Dios ha empezado A cambiar eso De repente Me sentí más De que necesitamos Más carne Disipulado Memorización Leer ahora si El Levítico Y cada una De sus leyes Conocerlas A la profundidad Es más Vamos a hacerla Vente a sacrificar A este niño No, no, no O sea todo De repente Cada una De las diferentes Épocas de mi vida Me enfocaba En diferentes cosas Pero no me los tomes Tampoco a mal Porque tal vez Para ti Esa área En la cual Se balancea Dentro de tu vida Tal vez También puedes Dios la ha puesto Tal vez ahí Para hacer tu llamado Tal vez Esa es la área En la cual Dios quiere levantarte Por eso Tienes esa preferencia Por eso De repente Esa preferencia De repente Se balancea De otro lado Dentro de la iglesia Es que no hacemos Suficiente Disipulado Pastor Por más Que digamos O sea no La gente no viene ¿Por qué no viene? Dígales que vengan Porque de repente La preferencia De uno Está en otro lado Preferencias Diferenciadas Hace tiempo Tuvimos una familia Dentro de la iglesia Que se fue de la iglesia Por eso Porque dijo Es que aquí En esta iglesia No cantan Suficientes canciones ¿Has venido Alguna noche De alabanza? No, no, no Los domingos Por la mañana El Espíritu Santo No se alcanza Ni a sentir Ok Y donde No, pero Ya encontramos una Pastor No se preocupe Hay dos horas Y media De alabanza Ahí si se siente El Espíritu Adelante hermano Bienvenido a casa Hay personas Que automáticamente Con esto Aquí es donde Se empiezan A hacer Diferentes Albergues Las preferencias Animales Como aquellos Que me tocó Ver Claro dentro De este Del ministerio Me ha tocado Visitar diferentes Iglesias He estado en las Iglesias donde A los líderes De alabanza Les dicen Que ni siquiera Vean a la congregación Que no se trata De ellos mismos Se trata de Dios Entonces ves a los líderes De alabanza Así Y tú dices Como que te sientes Raro No, no, no Es que el enfoque Debe ser con Dios Entonces ves a los líderes De alabanza Realmente cantando Sumérgeme Y tú dices Y se siente Raro Hay algo raro Pero era la preferencia Dentro de ellos He estado Bueno esta no he leído Simplemente la he leído Y la verdad No quiero ir Pero he leído Acerca de iglesias Que tienen serpientes En el altar Y tú dices Santo Dios ¿A poco así? Sí Que nosotros Debemos aplastar La cabeza De esa serpiente Hermano Entonces Pues adelante Si te muerde En nombre sea de Dios O sea tú dale Pero esa era La preferencia De ellos Aquí es donde Las cosas Se pueden volver Raras dentro Del evangelio Por eso hay personas Que nunca se pueden Plantar en una iglesia Porque siempre están Buscando Que esta iglesia Solamente llene Su preferencia animal No creen No pueden tener Amigos duraderos Porque no pueden Realmente plantarse En la iglesia Porque no cumple Su preferencia Porque no tenemos Suficiente alabanza Profética Porque no tenemos Disipulado Todos los días Y cuando la gente Comienza a espiritualizar Todo De repente Esa preferencia Animal Se vuelve Un animal Rabioso Y ese animal Rabioso Automáticamente Empieza a manifestarse Todo el tiempo Dentro de la iglesia Empieza a sacar Espuma por todos lados De que Ah tiene que ser así Y si no son así Entonces no es de Dios Si dices Pero No, no, no No estamos diciendo Que ninguna de estas cosas Sea mala Mi hermano Pero estamos diciendo Si tú estás buscando Realmente la iglesia En Dios La iglesia de Dios Se ve por sus frutos Por sus frutos Se le conoce Por lo que se está Haciendo dentro De la obra Si tú ves que Se está compartiendo La palabra de Dios Que estamos edificando La iglesia local Es una iglesia Que vale la pena Ser parte Si tú tienes Esa preferencia Es porque Dios La ha puesto ahí Tal vez para levantar Un ministerio Dentro de ti Y cuando tengas Esas enfermedades Transmitibles Religiosas Que te empieza A salir espuma De la boca Ponle una correa A esa preferencia Animal Ponle una correa Porque Dios No quiere que levantemos Albergues para otras cosas Se trata solamente De Jesús Hay personas Que no eligen La iglesia Conforme a su fruto O el balance Que tienen dentro De cada una De estas cosas Pero si el domingo Me satisface A mí Si el pastor Me da de comer A mí En la boca Cada vez que yo vengo Si rasca la oreja De mi preferencia Animal Entonces sí Entonces sí vengo Nunca lo ven Como un egoísmo Lamentablemente Este tipo de personas Pero lo ven Por proteger El evangelio Y siempre se manifiestan En los tiempos De alabanza En la enseñanza Inclusive en cómo Se da dentro De la iglesia Lo que hace Alcance Una familia feliz Y aunque te lo he dicho No somos la familia Perfecta Es que cada uno De nosotros Aprendemos dentro De la iglesia Cómo ponerle una correa A esas preferencias Animales Si sabes que a mí Me encanta todavía La alabanza Me encantaría Poder seguir haciendo Discos de alabanza Creo que tenemos Mucho en español Para ofrecer Ya no solamente Una traducción Me encantaría ver Más personas Que escriben Más libros Dentro del discipulado En español Me encantaría Ver todo esto Y sabes Hemos creado Muchas veces Diferentes Lugares Para que personas En esa preferencia Animal Puedan correr Libremente Por eso de repente Tenemos noches De alabanza Para aquellos Que necesitan Las 10 15 canciones De alabanza Y ahí si Déjalo correr Todo lo que tú quieras Ay que padre Ahora si Por eso hemos creado En los tiempos En los cuales Tenemos El war room El cuarto de guerra Donde hay estudios Y puedes ahora si Disipularte Puedes ahora si Tener ese tiempo Disipulado Hemos creado Tiempos de servicio Donde puedes ir Y realmente Servir con tus manos Toma en cuenta Ninguno de estos Cinco son malos Puede ser Tu llamado El apóstol Pablo Escribe acerca de esto En Romanos 14 19 Dice Por tanto Esforcémonos Por promover Todo lo que Conduzca a la paz Y la mutua Edificación Y él también Escribe en Primera de Corintios 14 26 Cuando se reúnan Cada uno Puede tener Himno Pueden tener Enseñanza Una revelación Un mensaje En lenguas Una interpretación Todo debe Hacerse Para que La edificación De la iglesia Tu preferencia Está destruyendo O está agregando Valor Dentro de la iglesia Tu preferencia Animal Es una preferencia Rabiosa O estás realmente Viviendo El llamado De Jesús Dentro de la iglesia Sabes Pablo No les prohíbe Tener ninguna De estas preferencias Le dice Simplemente Ponle una Correa A cada una El evangelismo Tiene que ser Más que una Preferencia Úsala para el Crecimiento De su iglesia Quiero pedirle Al tecladista Que me apoye A cerrar Este espacio Volviendo A la historia De Pedro Fue en la Transfiguración Fue en ese Momento En la Transfiguración Donde Dios Comenzó A remover Cada uno De esos Albergues Dentro De su Ser Fue en la Transfiguración Donde Pedro Comenzó Inclusive No solamente A ver El evangelio Para los Judíos Pero también Para los Gentiles Si tú Conoces Un poco De la Historia De la Iglesia Fue en Hechos 15 Ante El concilio Cuando los Fariseos Estaban A todo Su apogeo Diciendo Tenemos Que tener La ley De Moisés Tenemos Que específicamente Realizar Cada una De estas Cosas Antes De la Conversión De Personas Que el Apóstol Pedro Se levanta Y da Un discurso Tremendo Que empieza A derribar Albergues De todas Las personas Que estaban Alrededor El Apóstol Pedro Dedicó Su vida Mi hermano A plantar Iglesias Plantó Iglesias En Antioquía En Corintia Babilonia Roma Hasta fue Puesto En prisión Ahí en Roma Y aún En prisión Aún en prisión Dejó No dejó De predicar El evangelio Y muchos De los que Estaban Ahí en Prisión Junto Con Él Se convirtieron A él Si tú Conoces Un poco De la Historia Fue En el 67 Con el Emperador Nerón En uno De sus Banquetes Donde le Encantaba Ejecutar A cristianos Que mandó A Pedro Y ese Mismo Pedro Cuando le Dijeron Te vamos A crucificar Pedro No por Favor No me Crucifiques De la Misma Manera Que mi Salvador Yo no Merezco No soy Digno De morir Como Él lo Hizo Y a Causa De su Petición Fue Fue Clavado Una cruz De cabeza Y prendido En fuego Pero me Encanta Porque Antes De que Se lo Llevaran La Historia Dice Que habló Con su Esposa Y uno De sus Seguidores Que estaba Ahí Lino Y le Dice Estas Últimas Palabras Antes De salir Recuerda Al Señor Te imaginas Que no se Trata De una Preferencia No se Trató Solamente De una Tradición De lo Que a Mi Me Gustaba Pero Aún En el Tiempo En el Cual Iba A ser Ejecutado Sus Últimas Palabras Recuerda Al Señor Recuerda Al Señor Mi Hermano Recuerda Jesús Antes De morir Dice Estas Palabras Y yo Pienso Que estando Siendo Crucificado Tenían Realmente La Transfiguración Al ver A ese Jesús Que ya No se Trataba Más De la Ley De Moisés No se Trataba De los Milagros De Alguien Más Pero se Trataba Solo De Jesús Solo De Jesús Es fácil Desviar Nuestra Atención De la Misión De Jesús Si Estas Cosas Nos Siguen Nos Siguen Desuniendo Mi Hermano Si Estas Cosas Siguen Interponiéndose En el Evangelio Lo Que Vas Saber Es Que Ni Siquiera Vas A Ver Nada Al Final De Los Días Que Defender Porque Cada Uno De Nosotros En Nuestra Propia Desunidad Vamos A Quebrantar El Mismo Evangelio Que Tantas Personas Murieron Por Dar Su Vida Para Que Alguien Más Viviera Por Ellos Si Seguimos Solamente Levantando Albergues Para Algo Más Ni Siquiera Al Final Va Haber Nada Más Que Pelear Por Jesús Llama A Estos Fariseos En Mateo 23 13 15 Les Dice Que Aflicción Les Espera Maestros De La Ley Religiosos Y Fariseos Hipócritas Pues Les Cierran La Puerta Del Reino Del Cielo En La Cara A La Gente Y Ustedes No Entran Y Tampoco Dejan Que Los Demás Entren Que Aflicción Les Espera Maestros De La Y Luego Se Convierten Lo Convierten En Un Hijo Del Infierno Dos Veces Peor Que Ustedes Yo No Quiero Ser Un Fariseo Yo Quiero Que Jesús Remueva Cada Una De Esas Cosas En Mi Ser Quiero Que Haga Una Farisectomía En Mi Corazón Y Que El Día De Hoy Pueda Ver Solamente A Jesús En Frente Y Poder Seguir Su Misión Mi 4.9 Billones De Personas No Conocen A Jesús En El Planeta Cuando El Próximo Año Tenemos 23 Millones De Niños Que Serán Huérfanos Por Causa Del Sida En Nuestro Planeta Niños De Seis Años Criando A Niños De Tres Años Cuando La Biblia Ni Siquiera Ha Sido Traducida En Todos Los Idiomas Del Mundo Hay Más De Un Billón Dos Cientos Mil Personas Que Viven En Menos De 40 Pesos Al Día Más De Dos Mil Niños Mueren Cada Día Por Enfermedades Que Pueden Ser Prevenibles Tres Personas Mueren Cada Segundo 82 Millones De Personas Morirán Este Próximo Año Sin Conocer La Palabra Del Evangelio Mi Hermano Vale Un Comino Las Preferencias Vale Un Comino Hoy Quiero Pararme En El Cielo Y Decirle A Dios Que En El Tiempo Que Nos Tocó Van A Vivir Alrededor De Cinco Billones De Personas Que No Me Diga Te La Pasaste Todo El Tiempo Peleándote Acerca Del Estilo De Iglesia Y Dejaste Morir A Más De Cinco Billones De Personas No Necesitamos Unidad Necesitamos Tener Una Faresectomía Del Si no podemos hacerlo vamos a perder mi hermano lo que tanto protegemos Dejaste 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 Dejaste